¿Puedo dar un saludo? No me interponeme a lo que Dios tenga para ellos. ¿Puede ser un minuto? Estáis en casa. Nada, me interponeme. El señor de Ucran. Ya sabes que para nosotros son muy especiales. Vamos a ver todas las partes. Muy bien. Solamente el señor venía golpeando mi corazón. Y en cierta ocasión el salmista dijo, yo me acostaré y dormiré y despertaré. Porque Jehová me sustentó. Amén. En la confianza que tenía en Jehová, la dependencia que tenía en el señor, que buscó las horas más terribles del día, porque la noche es muy temerosa. Tenemos temores, tenemos miedos. De cuando más vienen los malos pensamientos. Que aclamamos al señor con más urgencia y con más necesidad de que él nos atienda. Pues esas horas son las que el salmista aprovechó y dijo, mira, me voy a acostar y voy a dormir y me voy a despertar. Porque solo Jehová me sustenta. Eso que dice que había miles de millares en contra de él. Que habían trazado sitios que iban en contra de él para interponerse en su camino. Pero siempre él confiaba en el señor. Él es quien nos sustenta. Y él es quien nos va a hacer descansar de verdad el alma. Él va a traer descanso a nuestra alma y a nuestro corazón. Aunque en los momentos peores de nuestra vida, aun en estos tiempos que estamos pasándolo mal, tenemos que reconocer que dependemos de él y somos de él. Y que desde el siglo hasta el siglo, él ha sido nuestro dueño y nuestro señor. Y nuestra dependencia dependerá de él también, porque él hemos confiado. Y en él hemos puesto toda nuestra confianza y todo nuestro amor. Y él nos tiene que responder a esta plegaria. Como todo padre y madre de familia, y es, señor, dependemos de ti. No nos va a dar temor la noche, ni el día que venga el cien mil en contra de nosotros, y haya trazado el suelo para que nosotros nos tropecemos. Porque tú eres quien nos sustenta. Y somos más que victoriosos, y somos más que victoriosos, porque tú estás vigilando nuestro camino. Gracias, Espíritu Santo. Nuestro caminar y nuestro reposo. Amén. Y aquí estás, Señor. Amén. Nuestros hijos son tuyos. Amén. Que bien, Señor, confiamos en ti. Y de ti dependemos. Y así sí que nos acostaremos y nos descansamos. Amén. Porque vamos a descansar de verdad. Amén. Porque lo que Dios nos da es el verdadero. Amén. Que sea. Gloria. Os quiero. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Gracias.